Bienvenidos a nuestro cuarto video sobre ejercicios resueltos de ingeniería con MATLAB. Recuerda que para ver todos los ejercicios resueltos los puedes encontrar en la descripción de este video o también te los dejo aquí linkados en esta tarjeta. Recuerda que estos primeros videos son abiertos para todo el mundo, pero posteriormente será solo para los miembros del canal, que te puedes suscribir dando clic aquí abajo donde dice unirse y solo tiene el valor de un cafecito y me ayudas a seguir produciendo este tipo de videos que me toman bastante tiempo. En el cuarto ejercicio me dice, vea, en el literal A, cree un vector igualmente espaciado de valores desde 1 hasta 20 en incrementos de 1 en 1. Esto nos va a servir para familiarizarnos con la creación de vectores. Vámonos para MATLAB y aquí vamos a generar pues nuestro primer vector. Coloquemos una asignación, una variable, digamos vector-a, dado que estamos solucionando el literal A, y recordemos cómo creamos vectores. Vea, lo primero me dice, vea, créelo desde 1, que es el primer elemento o el primer número que va a tener nuestro vector. Entonces ponemos el primer elemento, será 1. Y aquí en MATLAB, para ir saltando de 1 en 1, utilizamos el operador 2 puntos. Miren, 2 puntos. Seguidamente voy a decir de cuánto en cuánto quiero incrementar. Pues los incrementos son de 1 en 1, entonces coloco incremento de 1 en 1, nuevamente 2 puntos, y coloco el último valor del vector, que en este caso es 20. Entonces coloco 20 y listo. Ya he creado mi vector, vector-a, que va desde 1 hasta 20 con incrementos de 1 en 1. Si ejecuto, mire, efectivamente, acá si yo subo un poco aquí en el Command Windows, tenemos el vector-a, que comienza desde 1, va hasta 20 y va con incrementos de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso específico, cuando tenemos incrementos de 1 en 1, si lo queremos, no es necesario colocar el valor del medio. Mire que si yo borro el valor del medio y solo coloco 1, 2 puntos, 20, MATLAB por default o por defecto, él ya viene con ese tipo de incremento de 1 en 1. Mire que si le voy a ejecutar, va a dar exactamente el mismo resultado. Vámonos para literal B, que me dice, vea, creo un vector con valores desde 0 hasta 2 pi en incrementos de pi décimos. Listo, muy parecido a lo que ya hicimos. Si volvemos a MATLAB, aquí en el literal B, vamos a crear nuestro vector. Lo llamaré vector-b, bien específico, siempre usando minúsculas y underscore para simular espacios. Recuerda que no podemos dejar espacios ni comenzar nombres de variables con números, como ya lo vimos en nuestra clase teórica. Esto va a ser igual a, vamos a utilizar exactamente lo que vimos aquí. Primero coloca el número donde quiere que inicie su vector 0, volvemos y usamos 2 puntos, y vamos a ir hasta dónde, hasta 2 pi, pero me dice, el incremento es de pi décimos, entonces vea, pi décimos, ese será nuestro incremento, 2 puntos, y vamos hasta 2 pi, entonces 2 multiplicado por pi, y con esto hemos creado nuestro vector B. Mira que si ejecutamos, aquí tenemos, vea, el vector B, yo no le coloco punto y coma para que simplemente me lo despliegue aquí, pero recuerde que también lo puedes encontrar aquí en el workspace, que todas las variables se van almacenando aquí, mira, el vector B comienza desde 0, va hasta 2 pi, que 2 pi es 6.38, porque pi es 3.1416, y va incrementando de pi décimos en pi décimos, un pi décimo es aproximadamente 0,3142. Mira que es una forma muy rápida, muy directa de crear vectores, porque MATLAB es especializado para trabajar con vectores y con matrices. El literal C me dice, bueno, cree un vector que contenga solo 15 valores, aquí ya es diferente, ya me están dando ese tamaño específico del vector, y que esos 15 valores estén, vea, igualmente espaciados, entonces es otra restricción que nos da el enunciado. Estos valores deben ir entre 4 y 20. Y aquí ya me dan la sugerencia, usa el comando linespace para generar este vector, y si no recordamos la sintaxis, incluso me dice, vea, escriba help de linespace para que recordemos que con help tú puedes también tener acceso a la sintaxis de las diversas funciones built-in o funciones integradas que ya tiene el software para ayudarnos a desarrollar problemas de ingeniería. Entonces, mira que si yo me vengo acá, y si yo no me acuerdo, yo le escribo aquí help linespace, y le doy enter, recuerda que ya aprendimos a usar la ayuda, mire, vea, linespace es una función que me espacía el vector equidistante, y él me dice, vea, linespace tiene dos argumentos de entrada, donde usted va a comenzar y donde usted va a finalizar, y él por defecto me va a generar 100 datos entre esos dos valores. Pero en este caso, recuerde que el enunciado me dice que solo puedo colocar 15 datos, entonces mire que acá tenemos una segunda forma de emplear esta función, me dice, vea, usted puede agregar un tercer argumento de entrada, que en este caso es n, y n será el número de puntos o de datos que estarán dentro o entre el dato x1 y el dato x2, entonces específicamente tenemos que usar esta de acá, vea, incluso lo voy a copiar de la ayuda, la voy a generar aquí en el vector c, en el punto c vamos a crear primero la variable vector guión bajo c, es igual, pego linespace, entonces me dice, vea, ¿cuál es el primer elemento? 4, 4, ¿cuál es el segundo elemento? x2 lo reemplazo por 20, y me dice, ¿cuántos valores? pues solo necesito 15 valores, entonces coloco 15, y listo, si ejecutamos, usted va a ver, vea, el vector c comienza desde 4, finaliza en 20, todos están linealmente espasallados, son equidistantes punto por punto, entonces mire, el próximo dato sería 5.14, el próximo sería 6.28, y aquí vamos a ver que efectivamente, vea, el vector c me dice, vea, tiene exactamente 15 elementos, y cada uno pues está igualmente espaciado, que es de hecho, lo que me garantiza esta función, entonces, siempre por ejemplo, si usted quiere saber, aquí vector c, recuerde que, si usted coloca paréntesis, usted puede ir recuperando los elementos de ese vector, digamos, el vector en la posición 1, que tenemos un 4, entonces, ¿qué tendríamos? si presiono hacia arriba, recupero, ¿qué tendríamos en la posición 2? mire, tengo un 5.1429, como lo tengo aquí, entonces, mire que, usted quiere saber aquí, por ejemplo, copio aquí, vector en la posición 2 menos, vector en la posición 1, por ejemplo, me dice, vea, cada dato está espaciado 1.1429, quiere ver que sí, mire que si usted, nuevamente digita vector c, mire, cada espacio, entre 4 y 5.1429, pues hay un espaciamiento de 1.1429, entre 5.14 y 6.28, es un espaciamiento de 1.1429, y así sucesivamente, y solo tenemos 15 datos, lo último me dice, vea, literal D, crea un vector que contenga 10 valores logarítmicamente espaciados, que comiencen entre 10, y finalicen en 1000, un nuevo vector, una nueva creación de vectores, pero ahora con valores logarítmicos, y me da la sugerencia, si usted no se acuerda, cómo usarlo, utilice el help, y busque cómo funciona log space, o espaciamiento logarítmico, mire, vamos a hacerlo nuevamente, para recordar, el uso de la ayuda, help, log space, le doy enter, aquí me desglosa la ayuda, me dice, vea, logarítmic, un vector logarítmicamente espaciado, aquí, por ejemplo, no, aquí me dijeron, bueno, 10 valores, el por default, pues usted coloca, el valor de inicial, x1, el valor final, x2, pero el por default, ya te carga 50 valores, entre cada valor, cierto, pero aquí me dice, no, necesitamos solo cuánto, 10 valores, entonces utilizamos el segundo, donde agregamos un nuevo argumento, que es n, que es el n puntos, y acá me dice, vea, n comienza desde 1, y retorna un 10, elevado a la x2, entonces mire, que x1 y x2, realmente el x2, es a lo que estamos elevando, es la potencia, con base de 10, entonces listo, vamos a utilizar esta, copiamos, y aquí en el literal d, vamos a generar nuestro vector d, guión bajo d, eso es igual, pegamos nuestra función de MATLAB, la build in, lock space, y aquí en x1, como tengo que empezar desde 10, pues, si recordamos, en la ayuda, él me dice, vea, x1 realmente es, el exponente, cierto, es 10 elevado a la x1, entonces, yo para que empiece, recuerda que es el primer elemento, este primer elemento, tiene que ser de 10, pero como eso, realmente es la potencia, para que me tome, el primer elemento, como siendo 10, voy a utilizar la función de MATLAB, que es logaritmo base 10, y acá, ahí si le digo, cuál es el elemento, donde quiero arrancar, quiero arrancar en 10, entonces aquí le pongo 10, hago lo mismo, voy a copiar, en x2, x2, como vea, x2 nuevamente, vea, x2 es, el exponente, vea, 10 elevado a la x2, entonces aquí sería el logaritmo de, 10, base 10, pero, de 1000, y finalmente, solo quiero que, solo 10 valorcitos, 10 valores, entonces coloco 10, vamos a ejecutar acá, y mire, efectivamente, vea, él comienza, tiene 10 valores, vea, 10 valores, comienza desde .01, pero mire que aquí, hay un multiplicador, que multiplica cada uno, de los elementos del vector, si usted .01, lo multiplica por, e a la 3, o sea, corra la coma, tres veces, hacia la derecha, mire esta coma, corra la tres veces, 1, 2, 3, efectivamente, tiene un 10, ¿cierto? y el último, sería, corra la coma, vea, tres veces, córrala tres veces, entonces, si la corre tres veces, realmente, tendríamos aquí, un 1000, y tenemos valores, pues, logarítmicamente, espaciados, espero, te estén gustando, estos ejercicios, recuerda, que esto hará parte, de los miembros del canal, que el aporte, es solo un cafecito, y recuerda, que los otros ejercicios, te los dejo aquí, en la descripción del video, y también, que te espero, en nuestro próximo ejercicio, que solucionaremos en MATLAB, para que te vuelvas un experto, o una experta, usando este software, de ingeniería, nos vemos, en el próximo video.